Hola, estoy Jimmy Pons y aquí estoy una vez más cacharreando y probando cosas, en este caso la cámara 360Z, T-H-E-T-A, que conocí gracias al mega crack del vídeo 360, Javier Coloma, Coloma360 en Twitter, si le queréis seguir. Él me hizo una entrevista de 3 minutos en 360 grados, la primera vez que me la hicieron, y la verdad es que me quedé fascinado y al final acabó convenciéndome para que me comprara una cámara también de estas, ¿no? Y lo que quería reflexionar hoy aquí es la importancia cada vez mayor de la comunicación visual. Este vídeo probablemente lo estás viendo en YouTube o lo estás viendo en tu móvil, con el dedo puedes ver, en este caso, mi despacho en 360 grados, bueno, el mío, el de Unai y el de la familia. Y sobre todo lo bueno es que ya las plataformas como YouTube, el otro día estaba viendo que Facebook ya está haciendo pruebas también, permitirán poner este tipo de vídeos. Y la cámara con la que lo estoy grabando, pues te demuestra que la tecnología ya es muy viable, aunque la calidad todavía deja un poco que desear, pero la próxima que saldrá será mucho mejor y acabaremos probablemente grabando vídeos en 360 grados. Nada más por ahora, os quería dejar este pequeño testimonio de vídeos en 360 grados, que creo que será una tendencia, igual que la fotografía, a través de la comunicación visual, será un potencial enorme de cara a un futuro.